¿Cuál es tu canción para bañarte? Uy, yo me va... depende del ánimo, pero por ejemplo cuando me necesito... La, 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 la... La, 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 la... Y de repente puedo pasarte ahí a Sleep Not. Boker T de Bad Bunny. A veces sale, mire, que es... He intentado verte, quiero que me quieras... No sé cómo se llama, pero esa. No Stress de Whisky. La, la, de Mike Towers. Crip de Radiohead. Dime que te ilusionas rápido sin decirme que te ilusionas rápido. Si le cuento a mi mamá sobre una primera cita el día que la conozco. O sea, si le digo mamá mañana voy a ir a cenar con una vieja... Porque le estoy contando a mi mamá que conocía a quién. ¿Qué le pasa? Que le va, ya estoy ilusionado. ¿Vienes a mi casa? Yo me ilusiono muy bien, como así, güey. Ven mi cara y se dan cuenta que me ilusiono rápido, güey. Compro maletas sin confirmar viaje. Te amo. ¿Cangregar o poner los cachos? Pero es que qué tal los cachos se van cangrejiendo. No, parce no. ¿Cangrejear? No, pues qué poner cachos, eso pasó de moda. Ya he hecho ambas. Y me han hecho ambas. No, yo digo que cangrejear. Cangrejear, 100%. Las dos, todo dependiendo del contexto. ¿Vuel con tu ex? Cachos, muy malo. Uf, cangrejear. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos los oyentes de La Mega. Sintonicemos La Mega, ojito. Ay, gente de La Mega, ustedes saben cómo los quiero. ¿Cómo es que tú dices al final? Confirme, confirme, ya se le olvidó, ¿no? A toda la gente de La Mega, mucho amor, la buena. Bueno, un saludo muy grande a La Mega. La Mega, un saludo para todos ustedes, los quiero mucho, aunque no los conozca. Diga bueno, rastaman, rastamero, adiós. Chao.